Hola amigos, en este video les voy a mostrar la skin de Timo Onda Espacial. Para comenzar escucharemos su grito de guerra. Su baile. Su risa. Y su retirada. Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. La Q. La W. La E. La E es una pasiva así que continuaremos con su ulti. ¡Infierno de ojos! ¡Toma eso! ¡Y sigue el drop! ¡Con los delores! ¡Toma eso! ¡Para finalizar su muerte! Bueno amigos, aquí llegamos al final del video Si desean pueden suscribirse al canal Hasta la próxima Chau!